Tan solo unos días después de haberle entregado la placa de los 100.000 suscriptores, YouTube le cierra el canal a Diosdado Cabello, uno de los esbirros políticos más importantes del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Y la verdad que este tema es curioso. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar todo lo que ha ocurrido, por qué YouTube le cierra el canal, qué tipo de mensaje daba Diosdado Cabello a través de su programa que tenía un nombre realmente llamativo y, además, el gran parecido de este personaje con otro personaje español, un ministro, sí, el que para muchos ha sido y está siendo el esbirro de Pedro Sánchez. ¿Sabes ya a quién me voy a referir, verdad? Quédate conmigo porque lo vamos a ver, además de ver un parecido importante. Hemos podido detectar algunas similitudes entre Nicolás Maduro y Pedro Sánchez en la retórica, en las estrategias de manipulación, en la forma en la que lleva determinados diálogos y cómo recurre a determinadas estrategias, también hay parecidos respecto de algunos personajes de los que se rodean. Sí, porque este Diosdado Cabello podría parecerse bastante por algunas cuestiones y veremos algunas declaraciones a un ministro del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Quieres saber quién? Quédate conmigo y lo vas a descubrir. Vamos con el vídeo. Así es, mira, aquí tenemos la noticia, la primera noticia que salió hace unos días, esta foto, que es cuando a Diosdado Cabello le regalaron, le regalaron, le entregó YouTube, le envió una placa, una placa plateada de 100.000 suscriptores por un programa que tiene, fíjate aquí, que tiene Diosdado Cabello, que es el, digamos, el atrecho principal de su programa, un mazo, porque ese programa se llamaba, dentro de su canal tenía un programa que se llamaba Con el mazo dando, fíjate, Con el mazo dando. Nos representa, y quizás sea la mejor representación de lo que es el régimen fascista, de clara inspiración fascista de Nicolás Maduro, de esos régimenes con carácter mafioso que van amedrentando a las personas, señalándolas, ridiculizándolas, caricaturizándolas, y teniendo esa filosofía, ¿no?, de dar con el mazo, de mamporrear, ¿no?, de servir de estrategia del régimen, básicamente para adoctrinar y señalar qué es bueno y qué es malo de acuerdo con el régimen, lo que debería hacer una persona buena para el régimen, un buen seguidor del régimen, y lo que no debería hacer a través de estos programas, de lo que se avala y lo que se critica y a lo que se le da con el mazo, claramente se lanza un mensaje importante, ¿no? Y me recuerda mucho la estrategia, repito, de las camisas negras fascistas, ¿no?, que iban apaleando a la gente, ¿no?, con el mazo, precisamente, aquella gente que no respetaba las consignas del partido, ¿no? Tenemos más cosas de Diosdado Cabello aquí, en la foto del cierre del canal, y es curioso, ¿no?, es curioso que YouTube le cierre el canal unos días después de haberle dado la placa de los 100.000 suscriptores. Entonces, tú me dirás, ¿estás de acuerdo? A lo mejor me preguntarás, ¿estás de acuerdo o no con el cierre del canal? Mira, yo nunca estoy de acuerdo con el cerrar canales de comunicación, porque creo que la comunicación es importante incluso cuando es negativa, porque permite señalar muy bien, permite conocer qué es lo que hacen los demás. Además, gracias a YouTube, muchos se dieron cuenta de ese carácter mafioso, de ese carácter fascista del régimen de Nicolás Maduro a través de programas como estos. Si no estuviera en esos programas, ese carácter no sería tan visible, no sería tan patente, y por tanto no se le podría condenar. Tú me dirás, ya, pero también esparce el odio. Pero es que esa es la cuestión, que YouTube le cierre un canal porque supuestamente esparce el odio, y pertenece a un régimen dictatorial. Hoy YouTube toma esa decisión con respecto al canal de Diosdado Cabello. Pero, por esos mismos criterios, mañana YouTube podría decidir cerrarme el canal a mí, o cerrar el canal a otras personas, porque supuestamente apoyamos algo que no le gusta a YouTube, o que YouTube considera que no es socialmente o políticamente correcto, ¿no? ¿Qué autoridad moral tiene YouTube para censurar? Al fin y al cabo es una censura. Tú me dirás, ¿es una censura hacia un gobierno que censura? Sí, el gobierno que censura hay que, de alguna manera, luchar contra él con las mismas estrategias. Pues no te sabía decir, no la tengo toda conmigo esta vez, y creo que ese programa, al igual que a mí me gusta mucho ver y observar y analizar a Nicolás Maduro, gracias a su canal que tiene en YouTube, eso me permite y nos ha permitido a nosotros saber mucho sobre sus estrategias, y finalmente poderle clasificar como tipo de dictador, ¿no? Como tipo de político autócrata y manipulador, como sociópata, de no estar ese canal, de no tener acceso a esa información, pues, no podríamos tener claro cómo es él, y no podríamos tener tanta seguridad en condenarlo, tal como lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? con el mazo dando, este es el programa de Diosdado Cabello, un programa del que se lanzaba mensajes como este, escuchemos. Nosotros sabemos quién es ese caballero, desde el primer momento lo dijimos, es muy cobarde, es muy cobarde. Ahora, nosotros sabemos quién es ese caballero, desde el primer momento lo dijimos, quién es Elmundo González, Elmundo González es un asesino, y como todos los asesinos, son cobardes, así igual que López Isco, pues, cobarde, igual que Simón Ovi, cobarde, son unos cobardes, son unos asesinos, y por lo tanto son cobardes, ellos son muy valientes, cuando tienen una persona arrodillada, con una pistola ellos en la mano, y esposado, claro, muy valientes, pero cuando les toca enfrentar, ahí sí les da la tembladera, este es un asesino, es un cobarde, ¿dónde está? ¿Por qué no sale a la cara? Hoy mandó una carta al TCJ, que él no podía ir, porque tenía miedo. Bueno, yo interpreto esa carta, esa carta lo que dice es eso, puede tener 10 páginas, pero al final no va porque tiene miedo, porque no quiere asumir la responsabilidad de todo lo que ha ocurrido, y él es el responsable, o uno de los responsables, o uno de los responsables. Fíjate, ¿no? Esparce el odio. Bueno, ¿qué quiere que te diga? Yo creo que gracias a verle y escucharle, es como podemos darnos cuenta, ¿no? Y creo que, bueno, yo lo hubiera mantenido en ese sentido, no hubiera utilizado la censura, porque esto va a permitir al mundo conocer realmente cómo funciona el régimen de Maduro. ¿Te recuerda a alguien, este dios dado cabello, tal como tiende a retratar a la persona, ¿no? por ser tan mamporrero, por así decirlo, por, no sé, se le ha tildado a algún ministro del gobierno de Pedro Sánchez tener esa característica, ¿te imaginarías a algún ministro de Pedro Sánchez tener un canal de YouTube? ¿Quién podría ser? Te voy a poner otro recorte, porque seguro que con este recorte vas a establecer con más facilidad el parecido. Fíjate. Esa película la vimos, recuerden los francotiradores, que ellos pusieron, asesinaron a un grupo de venezolanos, ¿y a quién le echaron la culpa? Al gobierno y al comandante Chávez. Si en el 2002 fueron los periódicos, las televisoras, hoy son las redes. Y tienen al frente al drogadicto de Elon Musk. Y uno no sabe cuándo está sobrio, ni él sabe cuándo está sobrio, ni él sabe. Viven un mar de drogas y de ambiciones, por dinero, dinero, dinero. Y lo tienen al frente, lo tienen al frente a nivel tecnológico. No solo a él, a todas las corporaciones están contra Venezuela. Están entregando los datos de los venezolanos para que los persigan. Terrible lo que están haciendo, lo están entregando ellos. Volveremos a la edad de piedra. ¿Será? Si no tenemos que usar WhatsApp, TikTok, no usaremos. No usaremos, pero aquí en Venezuela no van ellos a tumbar al gobierno usando TikTok. TikTok, ¿no? Juega los pies sobre la tierra. Aquí tú, un pueblo, un pueblo que está dispuesto a defender la revolución bolivariana. ¿Te recuerda a alguien que tilda de drogadicto a alguien más? Es curioso, ¿eh? Es curioso. Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milley, por ejemplo, Trump, no sé si tendrán asesores, yo a Milley, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a Milley en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis? Cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello de aquello que dijo a los pocos días antes de... Yo dije, es imposible que gane la selección, es imposible que un tipo hoy se va a... Fíjate, fíjate qué parecido, ¿eh? Uno que tiene un programa con el mazo dando y otro que en su forma de ser se parece a un cavernícola. Es realmente curioso y los dos con esa estrategia de llamar a personas que no les gustan como drogadictos descalificándoles utilizando la descalificación a Dominic, ¿no? Diosdado Cabello, Óscar Puente, fíjate cómo también hemos encontrado una similitud más entre el gobierno de Pedro Sánchez y el de Nicolás Maduro, no sólo en la retórica, no sólo en las estrategias de comunicación, sino también en el uso de determinados personajes que hacen uso a su vez de los canales de comunicación para lanzar sus mensajes adoctrinados y que nos permiten a nosotros finalmente reconocer cuál es su calaña, ¿no? Y eso es importante. Óscar Puente también ha sido tildado por parte de terceras personas como el Mamporrero, como el Doberman, ¿no? Y fíjate, ¿no? Con la misma función que Diosdado Cabello, aunque no tiene un canal de YouTube, pero quizás en algún momento se lo vaya a plantear. ¿Tú le seguirías en el supuesto de que se pusiera un canal de YouTube Óscar Puente? Yo sí, yo sí, y me lo pasaría muy bien comentando sus vídeos y nos permitiría a todos señalarle y señalar también lo que es su carácter, su forma de ser y entonces nos permitiría mucho más fácilmente reconocer de qué tipo de personas nos tenemos que alejar. En fin, esta es mi conclusión, este es mi punto de vista y esta razón por la cual sinceramente no apoyo, concluyo que no apoyo el cierre del canal de Diosdado Cabello en YouTube porque gracias a eso precisamente todo el mundo podría tomar cuenta, darse cuenta, ser consciente de que hay un régimen en Venezuela y que hay que luchar contra ese régimen, pero no en YouTube, no en las redes sociales, sino en la vida real, derrocarlo en la vida real, bajar a la tierra como dice Diosdado Cabello y emprender la lucha ahí para derribarle. Esta es mi conclusión, pero te recuerdo también que en mi canal tenemos preparado, tenemos activadas una serie de membresías que te van a permitir tener acceso a unos vídeos extras precisamente sobre cuestiones asociadas a la manipulación, donde yo te señalo cuáles son las estrategias de manipulación y los errores de pensamiento que suelen utilizar, donde suelen hacer palanca los manipuladores para engañarnos y utilizarnos. Si tienes interés en conocer más en detalle esto, lejos de la política, lejos de los ejemplos de los comentarios que hacemos aquí en los vídeos que están abiertos a todos, pues entonces no te lo pierdas. Entra dentro del canal, tienes en la caja de descripción un enlace que te permite acceder a ver las distintas membresías y así puedes decidir la que te conviene y la verdad que estoy convencido que te va a resultar muy útil para efectivamente al menos dos veces al mes, una vez cada 15 días, disponer de un vídeo extra con la membresía más básica que te va a ayudar a conocerte mejor, a conocer mejor los errores de pensamiento y las estrategias de manipulación de terceros para reconocerla primero y protegerte después. Bueno, esto es todo. Si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en un próximo vídeo. ¡Mua!